pues vamos a hacer el unboxing de la nueva de you cycle que hemos pedido es un motor de 500 vatios tiene puño tiene cubiertas gordas es plegable es una máquina esta bicicleta es una pasada o sea yo la he elegido pero totalmente a conciencia por para ti porque sé que la vas a disfrutar muchísimo te va a encantar o sea es maravillosa además es que es preciosa bueno y lo mejor de todo que es que un día estás cansada estás hecha polvo y no te apetece no te apetece pedalear pues pues le das al puño y corres a 32 kilómetros por hora es decir mar tú despacito a 25 kilómetros por hora y pedaleando porque está prohibido y con puño todavía la legislación no permite bicicletas que sean con puño porque si no es una moto y tienes que llevar obligatoriamente matrícula y seguro vale o sea eso eso hay que tenerlo en cuenta aquí en españa porque esta bicicleta es de otro país que la legislación es diferente oye yo lo quería azul o es azul si es azul vale vamos a dejar aquí las cajas sí porque es unboxing de los boxings que tiene dentro sí sí si quieres tijeras hay tijeras espera esto es un unboxing improvisado te has dejado tu piña medias es que mar se cuida nos cuidamos esto me grabas tú fíjate cómo se ve bueno imagina que esta bici la pedís por internet a la página oficial de diju y os llega así pues entonces esto es lo que esto debería hacer la bicicleta viene muy bien preparada y ese es el guardabarras mira cómo lo sé nos va a tocar trabajar para montar los plásticos y todo se lo hemos dejado aquí hay sección de ahí todavía y luego lo regaló sin unboxing esto esto mira esto me lo hicieron mis albañiles que son una masilla no te creas tú que no me hagas ilusión todavía ver que hay resquicios de mis albañiles en casa que te acuerdas de ellos me encanta eso que es que era no no eso es de protección vamos a sacar la rueda a ver si podemos sacarla ya viene con la cubierta insulada y todo bueno pues creo que lo primero que vamos a tener que sacar es la bici tal cual si vamos a quitar esto vamos a quitarlo así pues no pues si que gusto no como ha salido de una ya lo tiene todo hecho en medida si 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 viene super bien protegida bueno pues son 30 kilos que voy a tener que levantar la volcamos o que no 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 esto se saca así porque esta es la parte bonita por favor esto grávalo esto es lo más importante son 31 kilos ¿no? lo que pesaba es que este no debería estar despegado a la rueda pero yo yo creo que ha salido bien ¿y tú? perfecto aquí tengo una es que se ve así lo bonito mira que pedazo de muera mira como mola que pena mi amigo que le ha comprado ahora una bicicleta a su mujer se podía haber esperado le he dicho espérate que yo he pedido una y así ves la de mi amiga que le va a encantar pero que ahí se ha quedado me he pedido una tijera me he pedido una tijera ¿me sacas la bici porfa? claro eso aquí creo que es hay que revisar muy bien todos los todos no vaya a ser que haya adentro imagínate que los paquetes los paquetes esa caja que hay ahí seguramente se haya cargado bueno pues habrá un listado ¿no? hay algún listado con lo que viene vamos a ir metiendo todo eso aquí corta y vamos a recoger corta crazy 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 yeah i got a secret i hope you can keep it you know that i mean this i will leave my heart on the line for you for you either way or above i'll find out play through between me and you Oh Between me and you Between me and you You don't gotta doubt it Like climbing a mountain To make you believe That I will go the distance Cause there ain't no limits Between you and me And I don't know where you've been lately And times have changed The world's gone crazy Yeah, I got a secret I hope you can keep it You don't gotta doubt it You don't gotta doubt it Y ahora se sujeta así Qué chula A ver cómo se entiende Importante ya Ah, mírame, ay, qué bonito No me la has dado Aquí he prolongado No hace falta la llave para encenderla La llave es sólo para extraer la batería Uy, pues tenía batería a tope Bueno, a tope casi Sí A ver, que he colocado más del mismo barnabarro Ya estoy A ver Uy, uy, uy Por favor, qué comodidad ¿Qué tal? No sé si estoy preparada ¿Por qué? Mira, mira, mira Ven, ven, ven Mira, los niveles de asistencia ¿Lo ves? Tienes tres Apagado totalmente Vale Para ahí pedalear normal Primer nivel, segundo nivel Y tercer nivel de asistencia Vale, por una cuesta Mar ¿Al tercero vas a salir? ¡Ah! 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 Oye, si no estuviera el coche ese! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¿Hemos sido capaces de montar las olas? De internet A la A, aquí ¡Woo! Oye, que debería derramar en mi parque de nuevo Vamos a apretarle ¡Ah! Me mató el sillín ¡Cómo mola, Mar! ¡Cómo mola! El sillín te lo pongo bajito a ti Sí Bueno, vas a probarla tú ahora No apagues No, no Es una Diyu ¡Tiene puño! ¿Entonces el puño para qué es? Ya Esta bici es ilegal De momento, por dos motivos Que yo recuerde El motor es de 500W Es demasiado No, tres motivos, perdón Tres motivos Es ilegal Así que tienes que tener mucho cuidado El motor La potencia máxima son 250W Este motor es de 500W Las bicicletas no pueden ir a más de 25W Esta puede correr hasta 32W Y lo peor o mejor de todo Es que esta bicicleta tiene puño vuelta ¡Corta! ¡Corta los sostenidos! ¡Mira! Estamos probando la nueva Diyu eléctrica, es una bicicleta que puede correr hasta 32 kilómetros por hora, lleva puño y el motor es de 500 vatios, es una brutalidad, no es como esta, eso es lo mejor. ¿Para qué la veo yo bien? Mira, para cuando tienes una casa de campo y tienes que cargar todas las cosas del campo, lo veo bien también para pasear a los perros cuando tienen que hacer deporte, por ejemplo, si tienes galgos o podencos o pointers o dogos argentinos y tienes que sacarlos a pasear, pues con esta bici los puedes cansar para ir de viaje, para ir de viaje se te despegar la batería. Tiene una autonomía de 70 kilómetros, motor de 500 vatios, la carga de batería son 7 u 8 horas, son 1.600 euros de bici, pero los acabados son increíblemente perfectos. ¿Está abierta para ir al puerto? ¿Qué más tenemos que decir de la bici? Es cómoda. Es comodísima. Tiene 3 niveles de intensidad y entonces puedes pedalear a diferentes niveles de intensidad de ayuda, resistencia de pedaleo o puño, gala puño, con la intensidad 3, intensidad 3. Venga, dale a intensidad 3, no seas cobarde, no seas cobarde, puño. Es divertidísima, porque corre mucho. Vamos. Va a la darsena. Pero que yo no corro más de 25. Ah, de 3. Venga, las pruebas aquí. Aquí es perfecto para probar. Muy bien por levantar el culo. Es que resulta que mi mejor amiga es Endurera. Yo no la cojo. Bueno, lo mejor de todo no es el precio o la calidad o las características. Lo mejor de todo es que la hemos pedido por internet y hemos sido capaces de montarla ella y yo solitas. Hemos hecho el unboxing de nuestro canal de YouTube, mi canal de YouTube, de nuestro, ¿eh? Mira, tú sabes los paseos que te vas a dar cuando estés aburrida en casa, por la noche, lo bien que se está en ciudad. Encima, puedes ponerle carga a la parte trasera, tiene luces, tiene una autonomía flipante. Qué preciosa es la bici, ¿eh? Además, tiene una estética brutal. Con las ruedas gordas o fast tire, se puede meter por el campo, donde quiera. Con lo poquito que pesa más, puede poner muy poquita presión en las ruedas y entonces va a absorber todo. Tiene doble sistema de amortiguación, tanto en la parte delantera como en la tija. También tiene amortiguación en la tija. La carga son unas 7 u 8 horas, ¿qué más? Se nos olvida decir. Yo creo que ya está. Amém. Amém. Quamente. Es que no se puede parar de grabar en esta obra de arte tan maravillosa, tan propia y tan nuestra, tan característica de Cartagena Con los meros, los pulpos, todo, además que no se ha inventado nada, porque todo eso, todo lo tenemos, tenemos los calamares, tenemos las sepias Bueno, tiburones, oye, tiburones tenemos, aquí en Cabo de Palos tenemos la reserva más bonita de Europa para bucear Y luego, bueno, es que, ¿sabe lo que le ha faltado, que no lo ha puesto? El pez luna, tan característico de nuestra zona Mi amiga Mar va muchas veces con el barco de Anse a hacer avistamientos de cetáceos Porque por aquí pasa toda la autovía del Mediterráneo, donde pasan los... Bueno, no tenemos ese barco hundido, pero es que... Bueno, se ha pasado con esta obra de arte, se ha pasado Morenas ¡Guau, qué bonito, eh! Pues eso, que Cartagena hay que venir a pasearla en bici Y si es con la Diju, mejor A Mar le ha encantado la Diju A mí también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!